A ver, vamos a ver si funciona Que me vuelva al lado junto, volviendo mis velas Y siempre tratas de hacerme volar Por tu cielo y tu cuerpo, como una cometa Y tú quieres que te extrañe y te abandezca Y tú quieres que me sigo en el cielo Que me vuelva al lado junto, volviendo mis velas Y siempre tratas de hacerme volar Y te llevo en el vuelo como una cometa Y tú quieres que te extrañe y aún me contara Y tú quieres que te extrañe y te abandezca Y tú quieres que te extrañe y te abandezca Y siempre fui, te he dejado atrás Sin un limbo sur, te he prendido en ayer Y luego de aquí todo, flotando en el agua Buscar mi visión fue mi mejor decisión Y tú quieres que te extrañe y teермauen Y tú quieres que te extrañe y te abandezca Y tú quieres que te extrañe y tebreas Y se me traba y se me cura Tu cielo y mi piel son una gemela Y tus labores, fiesta de mi Y la pobreza Y te pides, y te pides 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 Y te pides, y te pides